Ya no deseches el aguacate viejo ni pasado, aquí te muestro un truco que te permitirá aprovecharlo al máximo. Aquí tenemos un aguacate, como puedes notar está muy maduro, lo cortamos a la mitad y extraemos su pulpa. Echamos en una olla, luego machacamos y encendemos la estufa, movemos poco a poco y dejamos allí alrededor de 15 o 20 minutos y mira como ya se ve el aceite. Apagamos el fuego y dejamos enfriar un poco. Ahora paso por un lienzo o un colador y exprimo hasta extraer todo el aceite. Y mira, ya tenemos un aceite 100% natural, muy beneficioso para la salud de tu piel, cabello y hasta tus uñas. Esto lo puedo usar como hidratante para la piel, ya que aporta mucho brillo y es rico en nutrientes. También sirve para tu pelo, lucirá mucho más saludable si lo aplicas constantemente. Gracias por ver nuestros videos, Dios les bendiga a todos.